Los puestos ubicados en la barranca están surtidos de productos pirotécnicos. Los comerciantes mantienen altas expectativas para los próximos días. Estamos con esa emoción y con la fe en Dios que vamos a terminar todo lo que tenemos aquí. Y darle ánimo a la población también y que siempre guarden las medidas de seguridad, especialmente con los niños. Ya las familias están buscando lo que es las candelitas romanas, el volcancito, el pilicrat, cosas pequeñas, ¿verdad? Eso es lo que más buscan para los niños. El comercio de productos chinos predomina todo el tiempo. Aún así, la pólvora nacional ofrece un espectáculo inolvidable, como son los toritos. Sí, claro, para fin de año, para celebrar Día de Reyes, para celebrar cualquier cosa. Son cohetes nacionales, doble golpe, de muy buena calidad. Las medidas de seguridad y la permanencia de las unidades de bomberos permiten que las familias compren con confianza. A partir del 20 en adelante vamos a tener promociones, combo para niños y adultos, porque sabemos que también tenemos un niño interior. Adentro nunca dejamos de quemar pólvora. Hay pólvora nacional, china y hondureña. Tenemos una gran diversidad en lo que es la marca de León Dorado, también lo que es Cienfuegos. Viene una gran variedad de tiros, de luces y de espectáculos que pueden ser diversos. A medida que se acercan las principales fechas de la temporada, los horarios se extienden, obedeciendo a la alta demanda de la población. Alexander Méndez, TV Noticias.